Bien, felices, contentos, porque hasta las 11 de la mañana, como es costumbre por más de 12 años, hasta las 11 tenemos alegría, diversión y entretenimiento puro. Vamos a contar hasta 3. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Miren eso, señores! ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh! ¡Miren de cantidades, señores! ¡Miren eso! ¡5, 4, 3, 2, 1! No sé para hablar con la boca llena, pero yo sé que tú puedes. El 30 donde nos vemos... Hay un lío ahí. Dice Ronnie que él no baila con los pies, porque con los D o L es el final. Vamos a ver qué tal le sale. ¡Dice así! ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh, belly dance! ¡Oh, belly dance! ¡Ay! Y el corazón... ¡No, si salió, si salió al final! ¡Si salió al final! ¡O ¡Oh! ¡Eres mi princesa! ¡Eres mi妻 que pasa! Me enamoro, me enamoro más de ti Eres la mella con esa destreza Quiero que me bailes hasta que se acabe la fiesta Este es el programa que te detiene Y comienza los domingos a las nueve A las nueve, a las nueve, a las nueve Y termina las once a m Te detiene, te contiene Contenido que te conviene Dale, Frey, no vemos ahorita Ya tú sabes que te detiene Que lo que es que Dios inventa Y tú lo ves con frecuencia Que lo que nos vemos el otro domingo El 30 sintoniza de de temprano Que lo que no le pare mi hermano Todo el mundo aquí encendemos y nos curamos Se llama el programa de la familia Y en verdad no se ve todos los días Pero este programa tiene un nombre El mejor de los tuti bambini Se llama Kanky María